Hola amigos, bienvenidos a otro video de Nessus Canadá. En esta oportunidad le habla Andy Rodríguez, consultor regulado de migración a Canadá y quiero compartir con ustedes otra nueva oportunidad aquí en Canadá de empleos con LMI, actualización para contactar a extranjeros. En esta ocasión me voy a referir a la posición de calpintero y en la posición de calpintero vemos una oportunidad publicada donde se busca una persona que tenga los conocimientos de calpintería, pueda leer lo que son los diseños, los dibujos, los sketches y poder hacer los cálculos correspondientes. También debe ser una persona que esté acostumbrada a los códigos de construcción y utilizar las herramientas de medición. Debe ser una persona capaz de medir, cortar, dar forma y asamblar y unir materiales de madera, institutos de madera y también materiales de acero ligero y otros materiales que se utilizan en la construcción, en el trabajo de carpintería. Debe instalar también un piso y todo lo que tenga que ver con elección de pisos, paredes y techos. El sistema de piso, paredes y techo debe estar familiarizado con ese tipo de proceso. También debe ser una persona que pueda instalar puertas, escaleras y todo lo que tenga que ver con las instalaciones de una red residencial. Debe mantener, reparar y también renovar residencias, tener experiencia en ese tipo de actividades y supervisar a otros trabajadores de la construcción. En los requerimientos debe también ser capaz de levantar hasta 50 libras, tener una buena experiencia manejando esas herramientas neumáticas, cuatro años de experiencia de carpintería es necesario para esta posición. Tienen que tener algún tipo de certificado de entrenamiento en cuanto a lo que es seguridad y también debe ser capaz de hablar y comunicarse en un buen nivel de inglés. Por lo menos, idealmente intermedio. Si es avanzado, mucho mejor todavía. Así que si usted conoce a alguien que tiene experiencia como el carpintero, o usted es el carpintero, pues entonces no duden en hacer sus comentarios en nuestro video y nosotros le mandaremos información al respecto. Pero recuerden que lo mejor es hacer una cita con nosotros, una cita migratoria donde evaluamos la parte migratoria y también la parte de la oportunidad laboral. Y así podemos hacer un plan para usted y para su familia y para que puedan llegar a Canadá a través de esta oportunidad laboral. Así que compártan con sus amistades, denle a la campanita para que puedan recibir notificaciones en el futuro, denle un compartir, un gusta y así cogemos la voz de esta oportunidad muy importante que pueda encontrar cualquier persona con experiencia de carpintería en nuestros países. Espero que la pasen bien y nos veremos en el próximo video. Bye bye.